¿Qué es la idea central de la vida? Entraron en medio del mar. Aquellos días cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte, cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. El faraón se acercaba, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo gritaban al Señor y dijeron a Moisés, No había sepulcros en Egipto, nos has traído al desierto a morir. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? Nos has traído entonces en este lugar, déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria que el Señor les tiene prometido. Y ponente ya esa, mi cosa, ¿verdad? Estas dos partecitas. En primer lugar, el pueblo. En su intercesor, ¿verdad? Y es lo que muchas veces nos pasa, queridos hermanos. Muchas veces nosotros gritamos, despotricamos contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra alguna gente de pastoral, contra papá, contra mamá. Y sin embargo, son los que en el fondo, en el fondo, están buscando el bien de la comunidad. Ciertamente que con sus limitaciones, pero siempre por lo menos. Hay una limitación porque tenemos que atravesar el desierto. Tenemos que atravesar todo este caminar de dificultades para llegar a la tierra prometida. Y después viene la segunda partecita. Moisés, a pesar de eso, no se desanime. No tengan miedo. Manténganse firmes y verán la victoria de nuestro Dios. A pesar de las dificultades, los problemas, las enfermedades, el dolor. En este día, el Señor, que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé esa gracia, ¿verdad? Para hacer tanto bien, primero a nosotros mismos y luego también a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.